Me preocupa profundamente cuando desde algunas instituciones que tienen que ver con la construcción de la memoria de este país tienen una posición absolutamente dogmática y radical que pareciera provenir de un odio visceral a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Así no vamos a construir, así no vamos a sanar, así no vamos a edificar el país del mañana. Gracias por ver el video.